Bueno, y de Tucumán nos vamos a Misiones, en Posadas ya se han habilitado las caminatas recreativas. Seguimos paseando. Misiones ha sido una de las primeras provincias en autorizar, por ejemplo, la realización de las misas. No solo la apertura de los templos, sino la realización de misas y encuentros religiosos con ciertas condiciones. Estamos en contacto con Juan Carlos Arguello, que es periodista allí de Posadas, un colaborador del Tevidero Federal, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes, muy buen día. Buenos días, ¿qué tal, colega? ¿Cómo te vas? Buenos días, Juan Carlos. Bueno, un gusto recibirte aquí en esta mañana de sábado, edición de fin de semana, para reflejar un poco lo que están viviendo ustedes allí, desde Posadas, en este tiempo de pandemia. Bueno, hay que decir que Misiones cumple hoy 20 días sin nuevos casos. Tenemos 25 casos reportados y hace 20 días que no hay nuevos contagios. Así que por eso se está flexibilizando un poco la cuarentena. Aquí fue muy estricta el aislamiento social, pero de a poquito se van liberando algunas cuestiones. La caminata que debutó la semana pasada y que ahora se va a repetir este fin de semana. Este fin de semana ya sin límite de edad. En principio se había habitado solamente para personas menores de 60 años. Y después, aparte, a los mayores de 60. Y ahora este fin de semana, dos días caminatas liberadas para todos los misioneros. También, como bien dijeron, las misas, las celebraciones religiosas, con un protocolo con menos cantidad de gente. O sea, no pueden entrar mucho, no puede haber concentración masiva. Solamente 40 personas dentro de la iglesia. Y así de a poquito. Hay protocolos que se están discutiendo. Sobre todo temas restaurantes, temas hoteles. Que acá tenemos muchos. Que eso todavía está un poco verde. Pero se está discutiendo. O sea, que en breve puede llegar a resolverse. De a poquito. El problema central sigue siendo el turismo que no tiene perspectiva de volver a la actividad. Todavía no, de a poquito. Pero bueno, con una población que realmente se nota que responde, ¿no? Porque si van de alguna manera aumentando las flexibilizaciones. Porque la población y los ciudadanos van respondiendo entonces a todas las recomendaciones. La prueba de fuego fue la caminata justamente. Y la verdad es que se notó mucha responsabilidad. El uso de barbijo. El distanciamiento social. Se hicieron más test también ahí durante las caminatas. Para ver si por ahí se encontraba algún caso perdido. Y no hubo resultados positivos para el coronavirus. Así que creo que la sociedad, la misionera en particular, tomó con buenos ojos la cuarentena. Obviamente para algunos sectores es más compleja que para otros. Pero en general la población se mantuvo en sus casas. No hubo muchos casos de violaciones de las restricciones. Por ahí en la noche, sobre todo algunos jóvenes y demás. Pero nada que uno pudiera preocuparse. La verdad que respondió bastante bien a la sociedad. Y la amenaza de las fronteras, Juan Carlos. De las fronteras realmente. Esa sí es una preocupación. Y por eso tenemos, no hay perspectiva para el turismo. Porque estamos muy pegados a Brasil. Sobre todo en el caso de Puerto Iguazú. El estado de Paraná es el que más complicado está de los tres que tenemos en fronteras con Misiones. Pero también en el estado de Río Grande del Sur. Que está muy pegado. Tiene muchas ciudades cercanas a la frontera con Misiones. Entonces, se están disparando los casos en las últimas semanas. Así que ahí hay mucha preocupación. Sobre todo porque en la zona del Alto Uruguay Misionero no hay tanta infraestructura médica hospitalaria. Como para poder atender si es que hay algún brote de coronavirus. Sí en el caso de Iguazú. O sí en el caso de la ciudad de Posadas. O de la zona centro de la provincia. Pero allá en el Alto Uruguay es un poco más complejo. También es más complejo el control de la frontera. Porque hay muchas zonas de... Todavía, por suerte, tenemos muchas zonas de selva. Y hay, por ejemplo, el municipio de El Soberio. Que es uno de los intendentes que demostró reacio a habilitar las caminatas. Tiene 80 kilómetros de frontera prácticamente ingobernable con el Brasil. Y el paso fronterizo está muy cerca. El río Uruguay es muy angosto en esa zona. Así que ahí sí hay preocupación. Pero bueno, tenemos que convivir con eso. Brasil tiene una explosión de casos de coronavirus. Y también de dengue. Justamente en la frontera con Misiones hay muchos casos. Así que estamos realmente preocupados. Pero por suerte Misiones está bastante controlada en ambas enfermedades. Bueno, pendientes ahora de la reactivación económica. Que va a venir de la mano del turismo. Que es la principal industria que tienen allí, entonces. El turismo se calcula que puede volver para Misioneros únicamente a fines de junio. Julio. Porque por la temporada, obviamente. Pero para septiembre, octubre, recién podría haber una habitación para el turismo nacional. Depende de cómo evolucione la cuarentena. Acá en Misiones se puso en marcha un plan de promoción. Encabezado por el Ministerio de Turismo. Se estableció una especie de una plataforma. Para que los hoteles y restaurantes y servicios de turismo. Pudieran mostrar sus productos y mostrar sus ofertas. Y pagar ahora y venir más adelante. O sea, usar las instalaciones de los hoteles cuando se habilite, cuando se pueda. Pero pagar ahora y congelar el precio. Con descuento también para el visitante de afuera. O el misionero que quiera también ir a vacacionar o hacer turismo. Que la verdad que nos cortó la temporada por la mitad. Había muchas perspectivas positivas para Semana Santa. Que acá en Misiones es un punto alto de la temporada turística. Y los hoteles se quedaron a mitad de camino con eso. Perderon obviamente mucho dinero. Pero bueno, no nos queda otra. Acá tenemos más o menos 14.000 trabajadores que dependen del turismo directamente. Y 24.000 si uno suma a los directos. Entre el taxista, la comida. Hay mucha actividad económica. Y obviamente es la principal preocupación. Pero por ahora no hay perspectiva de salida rápida. Juan Carlos, gracias por este tiempo con Telediario Federal como siempre. Un abrazo Juan Carlos, muchas gracias. Adiós. Buenas noches de semana.